La delegada municipal de urbanismo en el Ayuntamiento de Chiclana, Ana González, ha comparecido públicamente para exponer la situación urbanística en la ciudad tras la caída del Plan General en septiembre de 2021 y la vuelta a las normas subsidiarias de 1987. Según Ana González, Chiclana lleva cinco meses de retraso en la redacción de las normas sustantivas. Al día siguiente de recibir la notificación de la caída del Plan, es decir, el 10 de septiembre, el Ayuntamiento pidió a la Junta la creación de una mesa para agilizar la redacción del Plan General y para otras herramientas como unas normas sustantivas que le dieran vida a los suelos urbanos. La delegada de urbanismo ha incidido en que las actuales normas subsidiarias del año 87 son obsoletas desde el punto de vista físico y de legalidad. Tras solicitarlo el 10 de septiembre y reiterarlo el 11 de octubre, finalmente tuvo lugar la primera reunión de esta mesa el 29 de octubre en la que el Ayuntamiento volvió a solicitar la redacción de las normas sustantivas a la Junta, única administración competente en la materia. Según Ana González, si dependiera exclusivamente del Ayuntamiento, las normas sustantivas ya estarían en vigor. En definitiva, según sus palabras, se han perdido cinco meses porque se planteó a la Junta la redacción de las normas para su revisión y aprobación si lo estimaban conveniente. Ana González ha lamentado que la negativa de la Junta a las normas sustantivas no es una negativa a este Gobierno municipal porque todos los grupos políticos municipales apoyaron la propuesta a excepción del Partido Popular. Con todo ello, desde el Ayuntamiento de Chiclaná piden responsabilidad al Gobierno de la Junta, persidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, en cuanto a la gestión urbanística para poder dar una solución a los suelos urbanos y no dejarlos al albur de una ley del suelo actualmente recurrida por 50 diputados, sin saber si también puede ser recurrida por el Gobierno de España, lo que llevaría consigo la suspensión de la misma. Según ha criticado Ana González, están en un momento de mucha inestabilidad y las normas sustantivas que están en la LOA y en la lista se pueden hacer, pero las siguen negando. Nosotros pedimos en el día de hoy dos cosas. Pedimos la responsabilidad del Gobierno de la Junta de Andalucía, del Gobierno de Moreno Bonilla, la responsabilidad en la gestión de algo tan importante para el municipio de Chiclaná como es, al menos a día de hoy, poder dar una solución a los suelos urbanos y no dejarlos al albur de una ley del suelo que ahora mismo está recurrida, que no sabemos si podrán llegar recursos por parte del Gobierno de España porque entiendan que hay artículos que son inconstitucionales. Y en este caso, estaríamos hablando de que se suspendería la aplicación de la ley del suelo. ¿Saben ustedes qué significa? Que volveríamos otra vez a la LOA. Por tanto, estamos en una situación de mucha inestabilidad y las normas sustantivas que están en la LOA, que están en la lista, están en el articulado. Es decir, no estamos pidiendo nada que no venga ni en la anterior ley del suelo ni en la que está ahora mismo vigente. Se haga y nos la siguen negando. Por tanto, como digo, responsabilidad al Gobierno de Moreno Bonilla para que esas normas sustantivas puedan ser elaboradas y aprobadas por la Junta de Andalucía. Y responsabilidad al Gobierno del Partido, al Gobierno no, al Partido Popular, en este caso de Chiclana, que piden y piden y piden pactos por el urbanismo, pero a la hora de la verdad, y cuando todos los partidos políticos de Chiclana están de acuerdo, ellos se salen de ese pacto. Ellos votaron, no votaron a favor de la aprobación de unas normas sustantivas. Pues que escuchen no al Gobierno ni al resto de los grupos políticos, que escuchen a los empresarios y que escuchen a los que son, digamos, profesionales en la actividad económica de Chiclana y en lo que se mueve en Chiclana y le den una solución, al menos a los suelos urbanos, y le pidan con el conjunto de la ciudadanía, porque teníamos todos los votos, menos los de ellos, para el apoyo a estas normas sustantivas, y teníamos también el de los empresarios para que demos una solución a los suelos urbanos de Chiclana a través de las normas sustantivas, que, como digo, hemos perdido ya cinco meses. Y no sabemos, y fue una de las cosas que se puso de manifiesto en la reunión con la Dirección General, ojalá, ojalá, en aquel momento se dijo, dentro de un año no nos tengamos que lamentar del no que ustedes nos están manifestando ahora.